La Cueca Ay, 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 ay Nos devíamos con el marinero de verdad, pues En el mar, en la tierra, mi marino es de guerra Marino jibarco recorre en la mar Cuando llegue al puerto lo voy a esperar, compadre Quisiera ser marinero Te la llevaré, te la llevaré, te la llevarás Y navegar por los mares Te la llevaré, te la llevaré, te la llevarás Y navegar por los mares Y tener en cada puerto Te la llevaré, te la llevaré, te la llevarás Un amor que me desmaré Te la llevaré, te la llevaré, te la llevarás Quisiera ser marinero El marinero sufre los insabores Te la llevaré, te la llevaré, te la llevarás Porque va dejando amores Te la llevaré, te la llevaré, te la llevarás El marinero sube los insabores, sí, rubia morena, que la llevaré, que la llevaré, que la llevará, caramba, miren qué pena, yo por tu amor me muero, soy marinero. Gracias.